¡Vámonos a pasarla, primo! ¡Vámonos a pasarla, primo! Se puso a malgastarla una semana de fiesta Y perdió el conocimiento Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña, caray Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no ¡Cusibiricusibiric! Al paso de algunos días De haber desaparecido Encontraron a uno muerto Muertito muy parecido Hicieron un gran velorio Le rezaron la novena Le perdonaron sus deudas Y lo enterraron con pena Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña, caray Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no ¡Cusibiricusibiric! Pero un día se apareció Lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo Se equivocaron de muerto El río que se formó Eso sí fue puro cuento Su mujer ya no lo quiere No quiere dormir con muerto Vámonos al paraíso, primo O al infierno No estaba muerto Andaba de parranca No estaba muerto Andaba de parranca Ja, ja, ja ¿De quién son? Zorro No estaba muerto Andaba de parranca Estaba en la parranca Andaba en la pachanga No estaba muerto Andaba de parranca Pero un día se apareció Lleno de vida y contento No estaba muerto No estaba muerto Andaba de parranca Diciéndole a todo el mundo Se equivocaron de muerto No estaba muerto Andaba de parranca Su mujer ya no lo quiere No quiere dormir con muerto No estaba muerto Andaba de parranca A mi amigo Martín Díaz Su mujer le dio un balazo Ahora sí está muerto Ahora sí está muerto Ahora sí está muerto Que creen Cuchiberi, Cuchiberi